Pues mira, a mí me pasó algo muy bonito, se puede decir que bonito. Yo tenía como 10 años, yo vivía en una casa donde las casas eran de mis abuelos, ¿no? Nosotros vivíamos en la parte de abajo con mi mamá y en la parte de arriba, pues siempre la alquilaban. Recuerdo que una vez llegó una señora con dos peladitos, yo tenía 10 añitos, y no sé, o sea, llegaron a ver la casa y uno de ellos como que fue como el flechazo. Entonces, el que uno dice como el primer amor de este. Y da la casualidad pues de que ellos tomaban la casa en alquiler. Entonces, tener como esa persona allí como que le hace palpitar, cosa que uno como que nunca había llegado a sentir antes o algo de vivir como esa experiencia nueva. Y él también le pasó lo mismo conmigo, entonces, pero algo muy curioso es que nunca, nunca, nunca pasó nada. Él tiene un año, 11 años. Él tenía 11 años, yo tenía 10. Me hacía cartas, me decía poemas, me dedicaba a canciones. Quedarte preguntar qué querías de la novia y yo le decía que no. Que no y que no y que no. Me gustaba muchísimo, sentía algo muy especial con él, pero no, nunca llegamos a tener nada. Que le decía que no porque pues no, no sé. Me daba como miedo, me daba como, o sea, como yo decía, no, yo estoy muy chiquita para tener novio. Yo apenas con 10 años, no, yo como que no. O sea, me gustaba el peladito, pero no. Me hacía mariposas en el estómago y me encantaba verlo y él era muy, muy, me hacía reír demasiado, entonces, porque salía con cuanta payasada, este. Y fue algo muy bonito y yo siempre, siempre, pues, siempre ha sido como muy especial eso para mí. Y cuando nosotros nos fuimos de ahí a la casa, nos fuimos a ir a otra casa, pues, cuando mi papito murió, nos fuimos a ir a otra casa, en otro barrio. Entonces, no nos volvimos a ver ni nada, ya hasta ahí quedó. Cuando yo tenía como 12 años, una vez mi tía, una de mis tías, se fue a ir donde él estaba viviendo antes. Ella se fue a ir, entonces yo iba a visitar a mis primas y un fin de semana me quedé allá a dormir y él llegó. Y no sé cómo se dio cuenta que yo estaba allá. En Canadá en eso no habían celulares ni nada, o sea, la tecnología que hay ahora no la había antes en ese tiempo. Entonces, no supe cómo, cómo supo que yo estaba allá. Llegó, nos pusimos a conversar y todo y de un momento a otro que fue, fue mi primer beso también. Entonces, son como esas cosas que, bueno, nunca pasó nada, pero pues quedan como esas cosas especiales que uno dice que nunca se olvidan, como las primeras veces, pero no, ya ahí fue el beso y ya. Nunca que después de eso, que ya acabamos de hacer, tampoco. Nunca, nunca se nos dio. Y ahora pues tengo, a veces hablo con él, tiene dos niños también, o sea, ya la relación es como chévere. La recuerdo como si fue alguien especial, pero pues en ese momentico es ya un amigo, porque le tengo mucho cariño y ya. Gracias. 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 Gracias.